Nos llevamos al huerto, Aitor, Eliserlis, toma tres. Bueno, vamos a empezar a cocinar prácticamente sin fuego, sin temperatura, solo marinando, solo aliñando, que es como ellos comienzan, como les encanta en Perú, trabajar el mundo del pescado y el mundo del picante. Aquí, ¿dónde van a trabajar? ¿Quiénes van a ser? Van a ser los aliños y evidentemente en el último momento el picante. Partimos, devolvimos a la lonja. Nos vamos a la lonja más cercana y nos cogemos un pescado lo más fresco posible. Segundo punto, que trabajen los aliños. Primero, la sal. Ya está trabajando la sal con el pescado. Está haciendo la osmosis pertinente y está haciendo que el pescado empiece a marinarse porque la sal, al fin y al cabo, está cocinando. Segundo punto de cocción. Por supuesto, no hemos podido ir hasta Lima, a por unas, pero sí tenemos aquí algún homenaje que sería, en este caso, el acidez de un cítrico. Otra vez. Ahí está el pescado. Entre la lima y la sal. A partir de ahora, podemos elegir varios aliños. Nosotros vamos a hacer solo, solo un picante. ¿Cuál me recomiendas para el primer plato? El primero, ¿vamos a empezar con algo suave o...? Sí, 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 vamos a ir poco a poco hacia arriba. Bueno, pues yo creo que vamos a probar, entonces, para algo más suave, la cayena. Suave entre comillas, ¿no? Sí. No tiene un picor muy exagerado, ¿eh? A ellos, yo sé que les gusta poner unas lonchitas. Nosotros vamos a irnos siempre, por si acaso, a un picante. Más fino, ¿no? Más fino, sí. Creo que, para comenzar el plato, aunque podríamos poner unas rodajas, ¿eh? Creo que sí. Y con esta última va a ser suficiente. Bueno. Y esto es la cocina, habría que esperar, ¿eh? Tendríamos que esperar ahora a que trabaje la sal y la lima y vaya marinando el pescado, pero yo creo que en este caso, en directo, o pasados 10 minutos... Ya ha cogido y ha absorbido el rape, ¿no? El rape, la sal ha trabajado, la lima ha trabajado. Vale. Lo importante, y luego, a vacilar con los aliños. Un poquito de aceite. El aceite, oliva y los teviches casan muy bien. Un poquito de cebolleta roja, ¿por qué no? Pero nuestro truco, ¿cuál va a ser? Un poquito de oliva negra. ¡Ostras! Una gotita, evidentemente, siempre de hierba fresca. Hay un ministro, ¿eh? Hay un ministro que nos ha recomendado comer insectos. Ah, es verdad, sí, sí. ¿Te acuerdas? Hay un fenómeno por ahí que dicen... Un fenómeno que comamos insectos. No lo comeremos, pero nos valdrá de aliño. Ahí tenemos un... Se va a poner las botas, ¿eh? Ahí tienes. Dedicado para el ministro que... Como insectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!